Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, la Fórmula 1 va a rendir un homenaje a Ayrton Senna en Brasil y además la ciudad de Sao Paulo organizará un evento especial el día 9 de noviembre precisamente el mismo fin de semana donde se va a disputar el Gran Premio de Brasil y bueno, ¿qué les parece si hablamos de aquello? Bueno, como sabemos, la organización de la Fórmula 1 confirmó un evento especial que se va a realizar en el Parque Ibirapuera precisamente en la ciudad de Sao Paulo como parte de la previa del Gran Premio de Brasil bueno, el evento se va a llamar Heineken F1 Senna Tribute Festival tal y como indica el nombre, será un homenaje al piloto local Ayrton Senna quien fue tres veces campeón mundial de Fórmula 1 y bueno, este evento va a tener lugar el día 9 de noviembre y bueno, como sabemos, el 9 de noviembre será precisamente los libres tres y la clasificación del Gran Premio Brasil y bueno, va a ser gratuito para todos los asistentes junto el sábado anterior al fin de semana en el que se va a llevar a cabo dicho evento el Gran Premio Brasil de este año y bueno, los aficionados podrán ver autos históricos como el Toleman TG184 del año 1984 el primer auto de Senna en la Fórmula 1 bueno, con ese auto estuvo a punto de ganar el Gran Premio Mónaco en 1984 y bueno, o el Lotus 97T que bueno, ese es el auto con el cual Senna obtuvo su primera victoria en el Gran Premio Portugal un año después de su debut en el 85 y bueno, así como a sus compatriotas como por ejemplo Emerson Fittipaldi, bicampeón de Fórmula 1 y a Felipe Massa quien corrió para los equipos Sauber, Ferrari y Williams y bueno bueno voy a revisar solamente este bueno, voy a revisar este comentario esto es lo que dice Bianca Senna sobrina del tricampeón mundial que será un gran día para todo Sao Paulo y dice así estoy segura de que será un día inolvidable para los fanáticos de Ayrton la oportunidad de ver esos autos históricos tan de cerca que fueron parte de algunos de sus mejores momentos será increíble tener la oportunidad de ver un evento en Ibirapuera el corazón de Sao Paulo será aún más notable coronando así un año lleno de hermosos homenajes para celebrar 25 años de legado bueno y también voy a revisar este comentario hecho por el director comercial de la Fórmula 1 Saint Brecht que dice así la Fórmula 1 también se complace en anunciar que Felipe Massa y Emerson Fittipaldi compañeros del héroe brasileño Fórmula 1 se unirán a nosotros para conducir los autos históricos de Senna y bueno con esto me despido adiós como y fuera chao chau